Bueno, chicas, estáis de vuelta de vuestra experiencia a Aramos, ¿no? ¿Dónde habéis estado? En Bournemouth, al sur de Reino Unido. ¿Qué tal? ¿Bien en Reino Unido? Sí, súper bien. O sea, una experiencia increíble, inolvidable. Yo pienso que en otro momento, aunque volvamos a ir al mismo sitio, no va a ser igual. No va a ser tan guay como ha sido. O sea, no sé, súper bien. Y te lo cuentan, pero no es lo mismo que te lo cuenten al estar aquí, porque nosotras nos lo han contado, que el erasmo, pero cuando estás allí, lo vives de otra forma. No tiene nada que ver cuando te lo cuentan, lo tienes que vivir. Venga, va, una dificultad, al comienzo, en medio, durante la movilidad, algo, un obstáculo. Al principio, claro. Antes de irnos, nosotras no sabíamos nada prácticamente. Cuando hicimos las pruebas aquí, no nos preguntábamos dónde vamos. Cuando llegamos allí la primera semana, dijimos, ¿qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido? Pero luego ya dices, es que se te hace el oído, aprendes y es que estás como en tu casa. O sea, es como que cuando luego vuelves a España, es como, me están hablando en español, si ya me había hecho al inglés, es como, diferente otra vez. O sea, que no es una preocupación. Tanto que nos preocupaba, que era nuestro mayor problema, que era, no nos vamos a ir. Pues luego es una... Es una de las cosas que menos importancia tiene, en verdad. ¿Y profesionalmente? ¿Qué habéis aprendido? ¿Habéis aplicado los contenidos del ciclo? Sí, la verdad que sí, hemos estado... Yo, bueno, por mi parte, he hecho un poco de todo, de lo que había hecho en clase. Y la verdad que bastante bien, porque como además de aprender y crecer profesionalmente, pues también he aprendido la lengua, pues la verdad que bastante bien. Yo he hecho un montón de cosas. Lo que más me ha gustado ha sido relacionarme con los alumnos y hablar con ellos y poder solucionarles los problemas, porque cuando llegan allí el primer día es como, es tu situación, el primer día y es como... ¿Te sientes identificado? Sí. Entonces es como que los ayudas y estás con ellos y es como, bueno, yo he sentido esto, eso es lo que se vive al estar aquí el primer día y estar con ellos y poder ayudarlos y ver que van a mejor y tal, pues es súper guay. A ver, otro de los dudas o miedos de vuestros compañeros o de gente que se va como a vosotras. ¿La cuestión económica? Posiblemente a lo mejor. Sí, pero bueno, a ver, Erasmus, que era beca, sí que es verdad que tú tienes que aportar dinero, porque al fin y al cabo allí, bueno allí, digo por ejemplo allí, porque Bormut es un país bastante caro. Sí, lleva mucho dinero. Pero yo creo que es que merece la pena. Sí. ¿Lo volvería a pagar otra vez? Yo también. Yo no sirve el dinero, pero es que es una oportunidad que a lo mejor no lo vuelves a vivir. ¿Una conclusión final o una idea que englobe toda vuestra experiencia? Pues es que en verdad ha sido tan intenso y tantas cosas buenas que con una no tienes y lo que no tienes es como, no sé, si te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor no son necesarias, tú te piensas que sí y no lo son ni hasta aquí. No te des en esa situación pues, no sé, cosas tan básicas como a lo mejor nosotras... ¿Un fregadero? Porque no lavábamos la fruta ni la verdura en un fregadero porque era la cocina de la privada. Entonces lo lavábamos en un vaso y cuando volvimos aquí fue como en plan de... Un fregadero que parecía que veníamos de supervivir. Son cosas básicas y que en verdad no son necesarias. Bueno y de aquí en adelante, perspectiva de trabajo. Yo me voy el sábado que viene a trabajar en la escuela donde he estado porque me lo pasa súper bien, me han tratado súper bien y como está tan a gusto pues me vuelvo en verano y no sé si más te doy. O sea que te vuelves a Inglaterra. Sí, como allá. Muy bien. La verdad que claro que me he estado muy a gusto, me han tratado súper bien pero yo quiero seguir estudiando en concreto. Pero vamos, que si no estudiara pues probablemente sí que me iría porque es una experiencia ahí. Es inolvidable. ¿Os ha cambiado la visión del mundo por decirlo así? Sí, o sea no solo la visión del mundo, yo creo que hemos cambiado también nosotras. Maduras un montón. Sí, vienes más centrado, vienes con la cabeza más... Empiezas todo más... Por ejemplo, yo aquí iba al supermercado, ponga esto y cuando vas allá al supermercado miras hasta el último céntimo en plan lo más barato y lo justo. Y si esto no lo tengo que comprar, aquí es un capricho, no lo compro y aquí eso a lo mejor no lo miras tanto. Pero cuando estás allí miras hasta el último céntimo. Y bueno pues en verdad cambiamos, cambiamos incluso nosotras. La forma de ser yo creo que también te cambia un poco porque te fijas, tomas hábitos de ello y no sé, todo. Porque como te cambia la forma de pensar, te cambia la forma de ver las cosas, valoras todo más. Pero es súper guay. Y desde aquí animamos a la gente a que ven yo. Súper bien, súper bien. Con cae tuto. Sí. Sí. Sonido. Música 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 Gracias por ver el video.